Gloria, Alicia Vaquero de Caló, a la libertad. Libertad, tu nombre me desnuda y te siento crecer como una llama. Tu voz está en la sangre que reclama desde la tierra, desde la piedra dura. Libertad, tu nombre me transporta a un tiempo de viriles ideales. ¿Dónde quedó la magia? Tu alarizo, el fuego oscuro de antiguos pedernales. Tu nombre es vida, es sangre derramada, es fruto, es vida y hostia consagrada. Es sudor, alegría, amor, paciencia, vértigo de pasión, clarividencia. Estás en los trigales, en los llanos, en los volcanes, en los tembladerales, en la luna adolada de los pobres. Y en todos sus martirios cotidianos. Libertad, tu nombre me convoca y mi sangre se altera. Reclamada, siento que sos el agua, el sol, la roca de esa América india sublevada. Libertad, tu nombre me fecunda de fervor y de ardiente rebeldía. Me brotan alas, me genera sueños y un bramido de fiera enardecida. Y aunque hoy todavía me retumba tu eco de tambores centenarios, en el polvo, en el mármol de las tumbas, sueñas tu blanco sueño lapidario. Despierta ya, levántate y camina. Une las voces, los sueños, los cuchillos. Desde la tierra profunda recupera tu gesto altivo, tu dignidad, tu brillo. Dame la fuerza, dame la osadía del tigre y del guerrero temerario. Golpe tras golpe, poesía tras poesía. Quiero erigir en mi patria tu santuario. Libertad, tu nombre es mi destino. Generala de sueños te saludo. Y a tu paso solamente me inclino con el arma premiada de futuro.